Esto pasó en Radio Noticias. El tema de la ruta, hay gente que todavía, viste, todavía se queda un poquito más todo y va pegando la partida y bueno, y otros aprovechan este día muy bonito que era acá en San Clemente para aprovechar un poquito más, ¿no? Mirá, nosotros, bueno, tema previaje no, porque el previaje teóricamente para la primera parte del previaje hubiese arrancado a partir de hoy, justamente a partir del día 10, todas las compras hechas anteriormente para este fin de semana no ingresaban en previaje, o sea que el previaje lo tendríamos que descartar. Después nosotros siempre, en San Clemente fue como una tradición tomar este fin de semana, si bien antes era el último, después se fue agregando el de noviembre y el de diciembre, siempre era el patrón de medida de la temporada. La verdad, no digo que me sorprendió la cantidad de gente, porque últimamente todos los feriados se viene trabajando muy bien, pero bueno, en este creo que hubo muchísima gente, también influidos un poquito por la fiesta de la cordina, que muchas veces la gente viene y se encuentra con una fiesta, no es que la fiesta trae tanta gente, más allá del cortuso de pesca, pero el pescador por ahí viene en el día, cosas así. Acá se movió mucho, hubo mucha gente del Uruguay, que fue favorecida por el tipo de cambio, justamente le estoy hablando con una persona que, bueno, tuvo un problemita, estuvimos hablando como asociación, lo estuvimos charlando con él, y bueno, nos deja el panorama ese, que pensamos que va a ser una buena temporada. Sí, si somos inteligentes y ponemos una tarifa razonable, competitiva, y bueno, tenemos que mejorar algunas cositas. ¿Como cuáles, por ejemplo, que me importa este punto? No, 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 por ejemplo, más que nada un poco de orden, un poco de limpieza, ¿no? Más que nada eso, nosotros, te vuelvo a repetir, no volvernos locos y porque viene gente, cobrar lo que no vale, ¿no? Y entender que cada uno, cada establecimiento tiene sus costos y bueno, saber aplicarlos a cada uno, ¿no? A su tarifa final, no porque es un feriado largo cobrar el triple lo que cobro mañana, no, bueno, esas cositas que, bueno, que nos cuesta aprender, porque por hoy con todas las redes sociales y todo, la gente busca mucho. Sí, 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 es parte de la asociación, nosotros, bueno, tratamos de localizar a esa persona, ¿no? Para, bueno, para hablar, para llorar, o sea, tal vez él hay cosas que no las dijo ahí en ese video, o sea, nosotros, por ejemplo, a mí como, si bien no soy nacido en San Clemente, pero considero un San Clementino cuando dijo, esto es San Clemente, me dolió, del cual hoy, después de tener una charla casi de una hora con él, reconoció que, bueno, en un momento de calentura a veces uno prende el ventilador y desparrama, y que San Clemente había logrado revertir eso, ¿no? En otros parques, en un hotel de menor categoría, el de la cadena que había estado, que había estado, que le habían entendido perfecto, le sorprendió que un integrante de una asociación vaya a buscarlo, a hablar, pedir a hablar, yo en el caso, si querés hablar, charlamos, si no, te agradezco, yo tengo un trato muy, o sea, trabajé mucho tiempo en Uruguay, conozco a la gente, sé cómo les gusta a ellos, y bueno, estuvimos charlando y, bueno, aunque nos parezca mentira, él tiene una empresa de carrocería, de que, bueno, para, ya planificamos hacer algo en conjunto para el Partido de la Costa, que como que están muy de moda los Fultra, para que él también pueda desarrollar su producto acá en la Argentina. Somos Radio Noticias.